El cuarto ciclo El sabor y el saber, un espacio de la Feria del Libro que se creó para hablar de gastronomía y literatura. Y bueno, estamos muy contentos de recibir hoy al doctor Alberto Pérez de la Reta. Él es de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la ANAGUA, y la verdad es que personalmente a mí me da mucho gusto que esté, porque creo que es una de las voces contemporáneas más importantes en investigación gastronómica de México. Me encanta que esté acá, la verdad es que estamos muy, muy contentos, y bueno, sobre todo que venga a estos espacios que creamos para hablar de gastronomía, de literatura, de investigación gastronómica en general. Entonces, doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos con su charla a la mesa, con Juan Pablo, aquí la gastronomía mora entre líneas. Muchas gracias a todos los presentes que también nos acompañan, y bueno, pues, también venidos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias también a todos los organizadores de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato por la invitación. Nos sentimos en casa, muchas gracias, de verdad. Y bueno, gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Para esta charla, estuvimos platicando un poquito antes de venir, hace unas semanas, sobre las posibles temáticas. Yo decía, pues, podemos hablar de comida callejera, que es algo que tenemos los mexicanos puestos en la camiseta, o podríamos haber hablado de cocina prehispánica, o podríamos haber hablado de pan rulfo y su comida. Bueno, de ahí salió inmediatamente la propuesta de hablar de algo que me temo que nos ha tocado mucho, sobre la obra de Juan Rulfo y tampoco sobre su persona. Yo vengo a compartirles esta parte de un nuevo trabajo que estoy realizando ahora, que no sé en qué longitud va a terminar, si va a ser un pequeño texto o uno grande, ojalá que sea grande, pero que habla acerca de una faceta de la vida de Juan Rulfo y de su obra, que normalmente no solemos asomarnos a ella. Yo creo que alrededor de la figura de este gran escritor mexicano del siglo XX, existe tanto mitología como percepciones textuales de lo que uno puede leer en su obra, en sus novelas, en sus cuentos, o incluso en sus cartas, porque también tiene cartas amorosas y también, bueno, tiene una gran cantidad de entrevistas que brindó, que no tenían enormes variaciones, pero que nos dejan conocer un poquito de este personaje. La verdad es que el titulé de esta plática a la mesa con Juan Rulfo, porque, bueno, pues como nosotros éramos un personaje hoy mítico, pero de carne y hueso, que nosotros tal vez pensamos en un personaje en blanco y negro, como son la mayoría de sus fotografías, en un personaje siempre serio, con una mirada entre triste, melancólica y quizás severa. O sea, uno ve las fotografías de Juan Rulfo y casi nunca se le ve sonreír, se percibe en él una perpetua tristeza, una perpetua melancolía. Cuando uno escucha sus discos, estos que produjo la UNAM, donde él narra sus propios cuentos, su voz es bajita, lánguida, como si fuera de ultratumba, un poco como sus personajes. Y yo me siento tentado a pensar que no estaba haciendo una voz dramatizada para la lectura de sus cuentos, sino que así es como él hubiera narrado sus cuentos. Y espero que tengan luego la oportunidad de escucharlo. Pero bueno, es un personaje además que en su obra, sumamente trascendente en el mundo, pues también me dio una idea de lo que fue el México de mediados del siglo XX. Un México que de acuerdo a lo que se ve en la obra de Juan Rulfo, pues parece un México caótico en guerra continua o en una especie de posguerra donde la abundancia es lo que menos abunda. Es decir, todo es carencia en la obra de Juan Rulfo. Vamos a hablar un poco acerca del hambre, el hambre que él mismo experimentó y que supone leer tanto en sus clásicos como Knut Hamsung, un oro en el premio Nobel y que él leía continuamente. Él hablaba del hambre y bueno, Rulfo también lo reflejó en su obra. Ahora, siempre se habla en la obra de Juan Rulfo acerca de la estilística, que si inventó su propio lenguaje, que si retrató de verdad el campo como era en aquella época cuando tocó vivirlo, que si había guerra, que si había mal reparto de tierras, que si en general la obra relata una realidad o es totalmente novelado. Bueno, Juan Rulfo nos platicó muchas veces que era inútil buscar los paisajes que él había retratado a su obra, que mucha gente trata de ir a ver dónde están llamas, es decir, dónde está pasando esto que me cuentan, diles que no me maten, la aridez de Comala, todo ese tipo de cosas como la Hacienda de la Media Luna, que parecen tan vívidas y él varias veces afirmó que no estaban basadas en la vida real, sino que habían salido de su cabeza. Esto pues es hasta hoy una especie de misterio de dónde habrán sacado tantas cosas Juan Rulfo. Y también otra parte del misterio de la obra de él es precisamente que sus personajes están vivos, pero no, muertos, pero no. O sea, están como en una especie de intermedio, como muchos años después de Cortázar y luego Roger Barthas hablarían de los mexicanos como el ajolote, ¿no? Estamos ahí como que en el agua y como que queremos salir de ella, pero tenemos ranquias y no pulmones y tenemos garritas, pero no tenemos con qué nadar en el agua. Somos una especie de monstruo mexicano que vive como atrapado en el ser y el no ser, y eso se ve muchísimo en la obra de Juan Rulfo. Entonces, si ustedes han tenido la fortuna de leerlo, pues habrán dado cuenta que, por ejemplo, en Pedro Páramo, pues el personaje acude en vida, o eso creemos, hacia el encuentro con su padre, un encuentro que no espera que sea grato, pero en algún momento de la obra él se muere. Y no nos damos ni cuenta, pero él ya está hablando con otra muerta de tumba a tumba. ¿En qué momento sucede esto? En realidad estamos como en la colote, estamos en una parte y en otra. Y otra de las cosas que nos hacen pensar es que si no ponemos mucha atención a los textos de Juan Rulfo, es probable que se nos vaya la obra con la idea de que los personajes, entre que viven y mueren, no comen, o comen muy poco, o no tienen que comer. Pero en general creo que no se ha abordado mucho la idea de la gastronomía en la obra de Juan Rulfo. Y eso es un poco lo que quiero compartirles, porque les quiero adelantar que la obra de Juan Rulfo está repleta de cuestiones gastronómicas, muchos alimentos, incluso se puede hacer un recetario, que en algunos casos como en Comala, ya para el turismo cultural se ha ensayado a hacer estos menús. Hace falta mucho más estudios para ser un poquito más serios en ello. Pero hay una lista larga de platillos que aparecen nombrados allí. Naturalmente no nos dicen sus preparaciones. A eso hay que acudir con la etnografía como herramienta para ir a sacárselo a las cocinerías tradicionales en Colima, en sur de Jalisco, para poder encontrarnos con la gastronomía de los muertos, de estas personas que aparentemente no comen nada. Sin embargo, vamos a ver que comen bastante. Entonces yo quiero compartirles este trabajo que está entresacado de la obra de Juan Rulfo, no solo de sus novelas. Quiero decirles también de sus cuentos, de entrevistas con sus familiares, que han tenido la fortuna de hablar con ellos. Y entresacar ahí algunos detalles. Es una familia hermética. Se ha hablado mucho de Juan Rulfo y no siempre bien. Entonces son como muy cerrados en eso. Pero bueno, algunas cosas nos compartieron. Y también un poquito con las cartas que él escribió a su esposa Clara, que son hermosas. Espero que tengan la oportunidad de leer Aire de las Colinas. Son las cartas de Juan Rulfo. Un Rulfo absolutamente amoroso e inédito, que les recomiendo muchísimo. Y además, glóton, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Para empezar a hablar de Juan Rulfo, tenemos que hablar de su infancia. Como si fuera esto una especie de psicoanálisis, hay que volver a su pasado. Y él ofreció pocos datos de esta infancia porque no quería recordarlo. La verdad es que su familia nos dice que es una época terrible para él. Él nunca quiso hablar profundamente de este momento porque, como él lo dijo, tenemos el texto en pantalla, él decía, yo tuve una infancia muy dura, muy difícil. Una familia que se desintegró muy fácilmente en un lugar que fue totalmente destruido. Desde mi padre y mi madre, inclusive todos los hermanos de mi padre fueron asesinados. Entonces viví en una zona de devastación. Entonces, no solo de devastación humana, sino de devastación geográfica. Nunca encontré ni he encontrado hasta la fecha la lógica de todo eso. Entonces, su infancia fue en términos gastronómicos, digamos, de sabor amargo. Eso es lo que él decía. Y después nos vamos a encontrar con estos sabores amargos que caracterizan esta forma propia de abordar su vida desde la narrativa. Bueno, pues, otra frase de él que tenemos por ahí, escrita por él mismo en un texto que él tituló Retrato y autobiografía, pues él dice, aprendí a comer solo, o a comer poco, o casi a no comer. Aprende también lo que no se conoce, que es lo que no se conoce y no se ambiciona. Y que al final de cuentas, la única y más grande herenteza que existe sobre la Tierra es la tranquilidad. Entonces, eso es lo que él buscó toda su vida. No tenía un gran gusto por la comida, según nos dicen. Él, en este momento de su vida, él estaba en un orfanato. Su mamá vivía, pero él vivía en un orfanato. La mamá se dejó consumir por la pena. Mataron al papá. Entonces, la mamá se dejó morir también y lo dejó metido en una especie de orfanato donde la comida escaseaba o era pésima. Y, pues, allí aprendió a comer lo que fuera. Vamos a ver un poquito sus testimonios, pero uno de sus biógrafos nos dice que en el internado Luis Silva, donde él vivió, daba frijoles, atole blanco, con biloncillo, tortillas contadas, pocas, y carne echada a perder. El alimento se convirtió en un privilegio, especialmente los sábados, cuando el Hotel Fénix mandaba las sobras que los internos y los huérfanos esperaban con ansias. Desde entonces, tenemos a un panulfo que solamente come por subsistir. Después, tuve la oportunidad de hablar con uno de sus hijos y me decía, yo le preguntaba, ¿qué le gustaba a tu papá? ¿Qué cosas se le hubieran tocado si le dijéramos qué le preparaba a tu mamá? Y decía, mi papá no le ponía interés absoluto a la comida. Marcado desde muy, muy pequeño. Y, bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito lo que sucedía en su obra, porque, insisto, uno lee los cuentos de El Llano en Llamas, y creo que ponemos poquísima atención a lo que comen los personajes, pero los vemos casi siempre alrededor de fogones, los vemos alrededor de fogatas, o están allí los aromas, o la presencia de algunas cosas siempre en escasez. Pero, bueno, en el cuento de Lubina, que es uno de los más representativos y de los que él tomó la idea inicial para Pedro Páramo, para las tierras desiertas de Pedro Páramo, pues, por ejemplo, nos dice aquí, estoy mostrando con una fotografía de él, que parece que está hecha para el mismo texto. Sí, ahí enfrente, unas mujeres, las sigo viendo, míralas, veo las bolas brillantes de sus ojos, pero no tienen que darnos de comer. Bueno, me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había que comer. Entonces entré aquí a rezar, entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. El hambre. El hambre parece que la tomó de inspiración, no solo de su vida personal, sino de Nutthamson, uno de sus autores favoritos, que tiene una obra llamada precisamente Hambre. ¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos mantice unos mezcalitos con la cerveza se levantó uno a cada rato y eso interrumpe mucho la práctica? Oye, Camilo, mándanos a los mezcales. Bueno, pues esa es la bebida propia del lugar donde él vivía, los mezcales que después se convirtieron ya con denominación de origen en un tequila. pero que, bueno, en Colima tenemos unos maravillosos destilados que seguramente es lo que tenían a la mano pues las personas de origen humilde, las personas pobres, porque hay que recordar que el mezcal pues hoy es una estrella de nuestra gastronomía y tenemos un área de denominación de origen, pero hasta hace unos pocos años el que tomaba mezcal era el desarrapado y que no tenía nada, o sea, era como el aguardiente. Bueno, hoy es un lujo de nuestras mesas y él nos lo dejó retratado también en su cuento de ilumina. Y bueno, pues hablando un poco del pueblo de Comala, que es el lugar donde toma el lugar Pedro Páramo, pues cualquiera que haya tenido la fortuna de ir a Colima a ver Comala, pues es un lugar casi tropical. Es un calor húmedo, está frondoso, está bonito, pero ¿dónde está el desierto? ¿Dónde está el polvoriento? ¿Dónde está toda esta parte que nos narra Juan Rulfo? Bueno, voy a tener que repetir, es inútil buscar Comala en Comala, no existe ese lugar. El lugar no se llamaba así en la novela inicial, aquí les pongo el inicio original publicado en dos revistas en el año de 1953, que Comala no se llamaba Comala, se llamaba Tuscacuesco. Y decía, fui a Tuscacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pienso que igual que con el Quijote esta frase inicial nunca se nos va a olvidar, pero es extraño no ver Comala en ella. Y para cualquiera que pueda visitar Colima, en los límites con Jalisco, Tuscacuesco sí parece Comala. O sea, es decir, es una ondorada donde dicen que hace un calor en el mañar, ¿no? Donde los condenados en el infierno suben por una comisión. Imagínense cómo está el asunto que Tuscacuesco pues se hace calor. Pero él decide tomar el modelo de Tuscacuesco pero ponerle el nombre de Comala. Es decir, que todo lo que estaba por encima estaba cocinándose sobre un comal. Y esta parte pues nos lleva directamente a la parte gastronómica. Es decir, que el comal es por excelencia uno de los instrumentos o utensilios más clásicos de la gastronomía mexicana. Y el nombre de Comala pues está como insignia de la novela de Pedro Páramo. Así es que bueno, la razón probablemente fue gastronómica al cambiarle el Tuscacuesco que era un poco sonoro y cambiarlo por Comala que además indicaba que todo estaba ardiente como si fuera una cocina. Miren, en otro cuento previo a Pedro Páramo nos han dado la tierra pues dice precisamente esta frase donde él habla de perdón y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Entonces aquí está probablemente la raíz del nombre de Comala que él fue construyendo durante años. Parece que borró, deshizo, volvió a armar. Hay mil mitos de que se le cayó de la mesa que le ayudaron a levantarlo y así desordenado como estaba quedó quedó aquello. Naturalmente todo eso son mitos alrededor de la obra de Juan Rulfo pero aquí asoma un poquito de esta parte gastronómica con un utensilio. Comala también tenía sabor él nos lo dice en su obra hay pueblos que saben a desdicha se les conoce con sorber un poco de aire viejo y entumido pobre y flaco como todo lo viejo este es uno de esos pueblos Susana. Entonces Comala es un lugar de sin sabores es un lugar probablemente él está hablando de aquellos momentos de su infancia cuando todo ha muerto a su alrededor y nada le sabe o todo le sabe de manera amarga. Una de las frases también Pedro Báramo es cuando el personaje principal dice me cruzaré de brazos y comalas morirá de agua y así lo hizo. Esa es la razón por la que después los personajes que vinieron después de él se encuentran en una tierra completamente devastada no solo fue la guerra sino fue también la acción de un cacique que destrozó a su pueblo solamente porque se le dio la gana un poquito hablando de hecho pero lo que me llama la atención aquí es los verbos los verbos sensoriales que utiliza Juan Rulfo el saber a desdicha y el oler o sorber un poco de aire viejo eso es algo que me parece interesante hay otros cuentos que son tener claramente una idea de la comida siempre ligada a la escasez y al hambre por ejemplo Macario Macario es un cuento donde un niño habla y es un niño que probablemente tenga alguna condición intelectual es decir que no es un niño de los que llamaríamos normales tiene alguna discapacidad intelectual probablemente no nos lo deja con claridad pero la forma en que él se expresa pues no es exactamente la de un niño pero vale la pena leer el fragmento en extenso porque allí él habla acerca de este continuo deseo de estar comiendo cosas y se comen lo que sea aquí nadie me hace nada mi madrina no me regaña porque me vea comiéndome las flores de su obelisco o sus arrayanes o sus granadas ella sabe la entrada en ganas de comer que estoy siempre ella sabe que no se me acaba el hambre que no me ajusta ninguna comida para llenar mis tripas aunque ande a cada rato pellizcando aquí y allá cosas de comer ella sabe que me como el garbanzo remojado que les doy a los cuerpos gordos y el maíz seco que les doy a los cuerpos blancos bueno más abajo el personaje dirá las ranas son buenas para hacer de comer con ellas los sapos no se comen pero yo me los he comido también aunque no se coman saben igual que las ranas este niño pues se ve claramente tiene hambre un hambre continua que su mamá bueno más bien su madrina que por cierto es su nodriza lo está tratando de curar todo el tiempo eso probablemente también está relacionado con la parte maternal que los mexicanos tenemos o sea nosotros veneramos a nuestras madres o a quien haga de madre y en este caso una nodriza bueno pues es la que la que da la vida a falta de la madre y sabemos que pues este acto amoroso de dar pecho a un niño ajeno pues provoca un profundo vínculo emocional además de dar vida entonces bueno Macario está agradecido con la figura de su madrina quien por cierto no lo regaña que se coma lo que se coma eso es algo bueno probablemente su mamá sí lo regañaba bueno también está la parte de la desgracia porque en uno de sus cuentos más dramáticos que es Diles que no me maten pues espero que recuerden que hay un padre que está atado pidiendo clemencia para que no lo fusile y llama a su hijo y su hijo pues es totalmente indolente al conocer al padre y además saber que no es gratis que está ahí amarrado y que lo van a matar pues no intercede por él pero todo el tiempo oímos al padre contar un poco sus justificaciones y algunas de ellas nos hablan de toda la carencia de la persecución recuerden que todo esto pasaba en tiempos de los cristeros pues todo esto pues nos habla de un bajío devastado hambriento y donde cualquier cosa se come y el personaje nos dice y yo echaba para el monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdorragas a veces tenía que salir a medianoche como si me fueran correteando los perros eso duró toda la vida no fue un año ni dos fue toda la vida bueno ahí tenemos un poco una foto de las verdorragas que hoy comemos pues muy rico como una salsa verde y una carnita de puerco o cada quien su receta así la hacía mi abuelita y todavía la tengo la tengo en la memoria y de repente la reproducimos en casa pero quien sabe si yo se las comía simplemente como como animalito en persecución bueno también hay otro otro cuento ya nos llamas que es muy chistoso por los diálogos que se desarrollan y por la situación Anacleto Morones pues era un era un personaje de esos pues embaucadores con una cuestión de que se hacía el santo y hacía vinagros bueno en realidad más bien se cotorreaba las mujeres tenía una gran vida pero pues en cierto momento del cuento se habla de que las mujeres beatas están de visita con el discípulo de Anacleto Morones tratando de que les dé más datos más información bueno ellas lo amaron en algún momento y bueno él dice aproveché ese ratito para meterme en la cocina y comerme unos tacos de frijoles con agua de arraña un poquito de lo que había de comer en esa zona en esa zona de Jalisco en esa época o sea lo menos un taco de frijoles hoy sabemos que un taco de frijoles es la gran cosa espero que todos consuman un taco de frijoles de vez en cuando pero es maíz que es un cereal más una legumbre que son los frijoles y eso químicamente da proteína o sea es un gran alimento y con su agüita de arraña pues creo que a esta persona no le iba a dar mal en Pedro Páramo hay varias varias partes donde nos hablan de comida y ahora si quisiera comentar un poquito que cuando hablamos de gastronomía a veces nos da la idea de que debemos hablar del momento en que vamos a comer o sea la parte gastronómica muchas veces la pensamos o la contemplamos en el momento del servicio en el momento del consumo pero la gastronomía comienza en el campo allá donde se producen las cosas allá donde hay gente que está trabajando arduamente eso es un primer momento y luego viene alguien que toma algunas de sus cosas por estética por madurez y se las lleva o sea hay un momento de selección hay un tercer momento que es el de preparación que nos da mucha identidad de la cocina cada quien cocina esa zona a placer y finalmente está la parte del consumo la gastronomía es algo mucho más complejo que solamente comer rico es todo un proceso o cadena de valor que nos lleva del campo hasta la mesa y se puede apreciar todo esto en la hora de parruz entonces si nos vamos un poco a la relación que existía con la tierra pues vemos que nos han dado la tierra que ellos quisieran sacarle algo a esos territorios de ese monte lleno de piedras que les han dado que el gobierno les dio y que no va a servir para nada mientras que los ricos se quedaron con la parte baja donde el río les da unas buenas tierras pero allí vemos un poquito que ellos quieren producir maíz que se produce el maíz y que después tienen la parte de la producción culinaria la parte de la cocina y bueno pues Pedro Páramo tenía una abuela aquí la foto cayó perfecta hay un diálogo de recuerdo de Pedro Páramo que dice abuela vengo a ayudarle a desgranar el maíz ya terminamos pero vamos a hacer chocolate ¿dónde te habías metido? todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando bueno Pedro Páramo también comía a pesar de que después se desmoronó al final de la novela pues no era un ser de piedra el amor amó a Susana San Juan y el desamor fue lo que provocó la desgracia de todos en Comayo bueno en otro pasaje de Pedro Páramo leemos si al menos hubiéramos traído tantito pulque no importaría pero el cogoño de los magueyes está hecho un mar de agua en fin ¿qué se le va a hacer? es que el problema con la media luna y todos los lugares alrededores que o estaban completamente secos o estaban completamente anegados es una cosa que se observa la desgracia puede venir la esterilidad puede venir no solo por la ausencia de agua sino también por el exceso entonces se llenaban los huecos de los magueyes y hasta el pulque se echaba a perder pues me parece una cuestión absolutamente dramática lo que observamos en Pedro Páramo por ejemplo también en algún momento alguien pide de comer y también se le contesta he dejado en la cocina algo sobre las brasas es muy poco pero es algo que puede calmarle el hambre encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas también un poquito que veamos que no hay grandes preparaciones a veces en el gallo de oro por ejemplo que es su tercera novela bueno su segunda novela grande más bien observamos que hay mucha más comida porque recordemos que eso pasa con las peleas de gaños y también hay ferias así es que vemos algunos alimentos salpicados por allí pero también hay pollo y guisados que bueno nos quitan un poco esta idea de que comían como muy simple muy vagamente ahora si nos asomamos un poco a las cartas a la correspondencia que tuvo Juan Rulfo con su esposa Clara pues lo vemos vemos un Juan Rulfo enternecido por muchas razones él habla del embarazo de su mujer en muchos casos y también escribe desde la ciudad de México un entorno completamente diferente para él él se vino a tratar de hacer algo de fortuna digamos acá para después traerse a Clara bueno estoy hablando como si hubiera en mi pueblo pero estoy acá en Guanajuato somos de la ciudad de México somos el oso en fin chilango está fin de acá bueno en varios momentos habla de los alimentos y como que le reprocha a su esposa estar gordita así claro es que si no comieras tantos cacahuates te dijeron que no y bueno en varias ocasiones lo vemos por ejemplo él dice yo antes creía que al corazón uno lo dirigía hacia aquí o hacia allá según uno quisiera y que podría ser manejado a capricho pero ahora sé que no que ni siquiera es de uno que es de una muchachita que se llama Clara que se lo robó de repente una tarde que estaba comiendo un platote de pozole en el café en Nápoles bueno Pablo habló varias cosas sobre la Ciudad de México y su comida de hecho pues hay información de que le gustaba mucho la Coca-Cola siempre tenía su Coca-Cola y su cigarro ahorita llegamos a esa parte pero que también parece que comía garnachas en la calle o sea era fritanguero desafortunadamente no tenemos el dato exacto porque no lo lo ponía en alto pero parece que que se echaba sus buenos cafés y también comía y uno de los trozos de una novela que él lamentablemente destrozó un cabal lo vamos a ver es el único fragmento que queda de esa novela que se llamaba El libro del desaliento se llama Un pedazo de noche fue el único que se salvó de esa novela nos habría encantado a mí lo personal ver a Juan Rulfo narrando otro entorno que no fuera el rural sino la parte que le tocó ver la Ciudad de México y que además se pudo armar a trozos a pedazos cuando fue vendedor de llantas para la Goodrich que visitó buena parte del país en coche pero en esta novela que aparentemente era tan dramática como las del campo nos habla de un momento que una unas personas están llevando a un niño a comer algo y bueno pues se los leo se llama Un pedazo de noche el niño come y come un resto nada menos hoy al mediodía se sampó media docena de tortillas también le gusta el chile y el caldito de frijoles todo eso se come ahora que si tú no me crees vamos a algún lado aquí traigo 50 pesos una fortuna para 1948 entramos a un merendero y pedimos 50 pesos de cosas y nos las comemos entre los tres ¿quieres? la verdad es que yo tenía hambre nos metimos a la primera tortería que encontramos ya allí entre tanta gente entre el olor agarroso del chorizo frito se me olvidó lo que andaba haciendo con aquel fulano que tenía enfrente comimos él aparte de lo suyo pidió un vaso de leche y unas semitas cuando anduvimos en la calle todavía nos siguió por un rato el humo rancio de las fritancas este pequeño pasaje además sirve para algo que por ejemplo en la Ciudad de México somos bastante dragones en la calle y de salir a comer a las fondas y todo eso hay muy poquitos testimonios de que es lo que se comía a mediados de siglo en la Ciudad de México tenemos que acudir a las personas a mis mayores un poco para que me cuenten que había pero me parece insólito que Juan Rulfo nos dé nos regale un trocito de estas tortas las tortas hay en la Ciudad de México los años 50 quiero decirles eran una absoluta novedad no eran las tortas gloriosas que tenemos ahora que les llamamos cubanas unas cosas impresionantes sino que eran unas tortas que las pueden ver ahí en una película que se llama acá las tortas eran de bacalao eran de picadillo unas cosas que insólitas ya no se hacen pero también de chorizo con huevo bueno todo esto son datos que aparte aportan aporta Juan Rulfo Juan le escribía a Clara en varias ocasiones sobre comida como les conté y bueno pues aquí tenemos algunos fragmentos como te decía ayer ya volvían los viejos tiempos de la escuela me desayuné con dos manzanas y una Coca-Cola porque aquí también la gente sabe ser floja y a las 7 de la mañana no hay quien le dé uno el desayuno se ve que él estaba esperando que le hicieran su desayuno estaba solo no pasó y cuando ya estaban casándose digamos que armaban la mesa de regalos también le dicen sabes que la tía Lola ya nos regaló una olla presto sería un gran anuncio para esa marca yo le pedí una cazuela pero ella dijo que una olla era mejor así que ya tenemos donde cocer los boboles también te quería decir que ya compramos la estufa como tú la querías así que ya hay mundo de hacer la lupa bueno lo que les voy a contar ahorita a lo mejor suena todavía más raro porque siempre imaginamos a un rufo taciturno y pues no sé no cercano a la cocina pero le tocó vivir solo en la ciudad de México así es que él hacía lo que podía y pues rufo cocinaba y tenemos algunos datos que él nos da en sus cartas donde dice por ejemplo por otro lado yo sé hacer hot cakes hot cakes a mediados del siglo XX es algo muy novedoso aunque siempre se me quema sé freír huevos y hacer frijoles de la olla con cebollita y perejil sé hacer tortas y sándwiches de todos los sabores y agua de naranja o de jamaica y sé comerme todo eso y cualquier cosa esté buena o mala aunque no esto es que él cocinaba y quiero decirles no solo cocinaba experimentaba en la cocina Juan Rufo también le dice aclarar en una de sus cartas el gas no se me ha acabado ni los cerillos pues casi siempre me tomo un café en la calle me aburrí de fregar y fregar ollas donde había la leche y a veces se me echaba a perder y tenía que tirarla ahí tienes que juntar un montón de natas mira lo que hacía cada que echaba la nata nueva sobre la vieja la rociaba con sal y así se llenó un plantazo de natas todas en buen estado pero un día se me ocurrió calentarlas porque estaban ya muy duras y las puse a calentar en una cacerola bueno pues el resultado fue que se enfrieron y quedaron como chompos quemados entonces los tiré esos son mis experimentos sí estaba preparándose para para regresar para unirse con ella cuando llegara a la ciudad de México y bueno pues ya vimos a un rolfo que cocinaba que además experimentaba tal vez por guardar quien sabe un poco como mi abuelo que mi abuelo le tocó toda esta época de la guerra de los tristeros y tenía pues una idea muy clavada de guardar todo de ahorrar todo para él todo servía bueno pues un poco como él probablemente eran las natas yo nunca les hubiera puesto sal sabemos que en sabores amargos como los de su infancia también lo estuvo presentes toda su vida era cafetero todo el tiempo estaba tomando café hay muchas fotos en la fototeca de Pachuca donde lo vemos tomando café y el cigarro en entrevistas de todo tipo que lo vean fumaba y fumaba y fumaba y fumaba o sea el sabor probablemente que él temía era precisamente este pero no era su único sabor en una coluna que se llama La Guadalupe I en sur de la ciudad donde hay muchos cabellones y parques y están los helados Chantoni que hasta hoy existen tienen ahí un par de sucursales pero estos es como meterse a una cafetería con helados y vivir los 50 no ha cambiado nada y ahí él iba y se pedían según me dicen hasta helados triples y cuádruples esto me lo dijo uno de su familia no hay nada de documentación al respecto pero a él le gustaba la foto de Chantoni justamente y es un triple yo creo que más o menos así él iba y se compensaba con su cigarro y sus cosas ya para esta época ya no estaba escribiendo él él estaba trabajando muy cerquita en el Instituto Nacional Indigenista y se le solía ver caminando y leyendo y compartiendo libros con la gente y con quien se sentara con él allí porque él era muy platicador y bastaba con que él viera un chispazo de que eras lector que te interesaba la cultura para soltar casi una gran cosa de recomendaciones de literatura brasileña de literatura inglesa era un ávido lector de Faulkner o sea el tipo compartía mucho y esa es otra parte importante los alimentos sirven para compartir para soltarnos para hablar para enamorarnos para desenamorarnos cuando la comida se amarga para nutrirnos con la experiencia del día y él aprovechaba eso también le gustaba mucho la Coca-Cola y bueno pues comencé diciendo que es raro hablar de Juan Rulfo de cuestiones de comida e intentar tal vez de imaginarlo sonriendo o tal vez de preguntarnos oye ¿por qué escribiste estas cosas tan duras tan difíciles de masticar una realidad mexicana que no todos experimentaban en su tiempo que la veían de lejitos pero que era real ¿no? la guerra la parte del reparto de las tierras que en muchos casos fue fallido toda esta tristeza de un pueblo que no se decide a ser nación todavía que está dividido ¿de dónde sacaba? le preguntaban todas estas cosas y bueno Juan Rulfo contestó gastronómicamente con esto quisiera terminar y decía yo no sé por qué me salen las cosas tan crudas y descarnadas yo creo que porque no están bien hervidas en mi cabeza les agradezco muchísimo la atención gracias agradecemos mucho su participación y bueno tenemos unos minutos que quisiéramos dejar para ver si hay alguna pregunta o intervención de parte del público aprovechando que está acá el doctor y una charla tan amena y agradable no sé si hay alguien interesado dejarnos un comentario una pregunta bueno si no necesitamos que nos vamos a dar un reconocimiento doctor gracias por su participación en el marco de la 65ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y como parte del cuarto foro El sabor y el saber se otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Peralta de Legarreta por la conferencia titulada a la mesa con Juan Rulfo aquí la gastronomía por por entre líneas agradecemos su asistencia y los invitamos a todos los eventos que tendremos dentro de la Facebook 2023 en la 65 en la 65 edición buenas tardes gracias